Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. El día de familia os comparto un haul de puro maquillaje. Os voy a compartir mis compras, que me fui a Miami un par de días, así que no resistí la gana y me fui para Sephora, para Uta Beauty y MAC. Aquí tengo las bolsitas, chicas. Es que pesan un poco, ¿eh? Tengo que decir gracias a mi marido por la paciencia, chicas. No sé vosotras, pero yo me vuelvo loquita, loquita cuando voy de compra de maquillaje, sobre todo. Así que bueno, os voy a compartir muchos productos que sé que os van a interesar, así que quedaros hasta el final a verlo. No me enrollo más, chicas. Y aquí entra el vídeo. Y el primer producto de MAC es esta paleta de 4 eyeshadows. Mira, os hago un zoom. Es de Patrick Star. Si no sabéis quién es, es un youtuber súper famoso en Instagram. Así que corre a seguirlo, te va a encantar. Y ha sacado una colección súper nice. Esta paleta, por ejemplo, viene en cuatro colores. Son colores súper buenos para color de transición. Este marrón más suave, más oscurito. Este es como un vino tinto. Y este de aquí como un bronce gold. Me encantan. Y lo que son los pigmentos. Mira, solo de una pasada. ¡Wow! Tienen más pigmento que una sombra normal de MAC. Eso me dijo la chica de MAC que me atendió. Así que os lo recomiendo. Y compré otra que ha sacado. Que es esta de aquí. ¿Vale? Os hago un zoom. Y esta lo que cambia son las tonalidades. Un color crema que siempre hay que tener. Un rose gold. Otro marroncito. Y otro mucho más chocolate. Que nunca puede faltar en tu kit. ¿Vale? Así que yo solo de verlo me enamoré. Me lo compré. Aparte de la calidad. ¿Vale? Y también habían lo que son labiales. Todos estaban agotados. Y solo quedaba uno. Así que no me pude resistir. Y me lo compré. Y es este de aquí. Mira que bonito como vienen. ¿Vale? El empaque. Está súper bonito. En plateado y en blanco. Y este es un color rosadito. Se llama She Better Work. Es color mate. Acabado mate. Y es un rosadito. Os hago un zoom. Para que veáis el color. Mira que bello. Es este de aquí. Y creo que es un nude. Que te va con todo. Me encantan los rosados. A mí particularmente. Y el lip liner. El delineador de labios. También me lo compré. Es este de aquí. Que va con el labial. ¿Vale? Y es muy parecido. Es un tono. Dos tonos más oscuritos que el labial. Es este de aquí, chicas. Mira. Aquí se puede apreciar. Y la pigmentación es una pasada. La verdad. No me pudo resistir. Y seguimos con la tienda de Ulta Beauty. Para las que no conocéis Ulta Beauty. Pues bueno. Es muy parecida al Sephora. Lo que cambia son un poco los precios. Creo que Ulta Beauty son un poquito más económicos. Y también encuentras muchas más cosas. Como son tratamiento para el cabello. Tratamiento para el rostro. Mucho, mucho maquillaje. Muchas cosas. Secadores. Planchas. Babyliss. De todo. Así que bueno. No me pude resistir. Me pasé por allá. Y me llamó mucho la atención las pestañas de PUR. Bueno. Estas son de PUR. No sé si la conocéis. Yo no conocía esta marca. Sino que me llamó la atención. Porque una clienta mía me dijo. Marta, por favor. Si vas a Ulta Beauty. La marca PUR. Fíjate en ella. Que es muy buena. Está muy de moda. Y digo. Bueno. Pues voy a ver. Y las vi. Estas son Cruelty Free. Y se llaman Bone Shell. Así que de seguro me la vais a ver en algún tutorial. Así que están muy pendientes. Y a ver qué tal. Pero a simple vista. Se ven guau guau. Otras pestañas. Que son las que llevo puestas. Estas son de Vegas Ney. ¿Conocéis Vegas Ney? Os hago un zoom. Esta. Pues bueno. Es una youtuber. Makeup artist. Beauty guru. De Instagram. Vegas Ney. Es súper famosa. Famosa aparte de guapísima y talentosa. La tenéis que seguir. Y estas pestañas de ella me encantan también. Estas se llaman. Ya os lo digo. Shining Star. Así que me encantan. Mira. Me acerco para que las veáis. Son puro boom boom boom. Puro drama. Como a mí me gusta. No es para todos los ojos. Hay que decirlo. Porque si eres de ojo muy pequeñito. No las vas a aguantar. Porque son muy pesadas. ¿Vale? Seguimos. Y me llamó la atención labiales. Esto de aquí. Y es de la marca Dose of Colors. ¿Conocéis Dose of Colors? Bueno. Os hago un zoom también para que lo veáis. Es este de aquí. Y pues yo lo sigo en Instagram también. Y lo seguí por Desi Perkins. La youtuber Desi Perkins. Pues bueno. Ella también usa muchos de estos. Y me llamó la atención. Y dije. Bueno. Pues vamos a probarlo. Os hago un swatche. Mira. Este es un tono más marrón. Y es acabado mate. Os digo el tono. Este se llama Truffle. ¿Vale? Y a ver cómo huele. A mí me gusta olerlos. Huele bien. No huele mal. Huele bien. No sé por qué tengo esta manía. Que tengo que oler los productos. Y este es más rosadito. Lo voy a poner al lado. Para que lo comparéis. Mira que bellos. Yo es que soy mucho de nudes. Me encantan los nudes. ¿Vale? Y se seca. Y es acabado mate mate. Este es en el tono. Bare With Me. En inglés no es muy bueno chicas. Pero. Ya os digo. Os dejo abajito. En la cajita de descripción. Todos los productos. Así que bueno. Estos me llamaron la atención. Así que voy a probarlos. Pesan un poco. La verdad. No son muy ligeros. Pero me encantan. Me encantan. Y ya os diré qué tal. Bueno. Y el siguiente producto es de Stila. ¿Conocéis Stila? Bueno. Son estos tres eyeshadows. Sombras líquidas. En glitter. Que las estuve buscando. Y buscando por Sephora. Y no tenían. Así que paré en Ulta Beauty. Y ahí sí. Había un montón. Un montón de tonalidades. Y obvio no me las pude comprar todas. Pero dije. Bueno. Voy a probarlas. Me compré estas tres. Y os voy a hacer el swatch. Porque son una pasada chicas. Tengo ya muchas ganas de probarlas. Este es en el tono Gold Goodness. Y es un dorado. Con glitter. Es puro glitter. Mira. Si lo veis. Lo veis aquí. No se apresa mucho. Porque es puro glow. Pero. Creo que debe quedar espectacular en el ojo. Esta de aquí es más un rose gold. Bronzed Belle. Más bronce. Sí. Lo voy a poner aquí. Creo que este tiene más pigmentación. Uy sí. Ahí está. Míralo. Wow. Bellos. Son muy diferentes los tres. Y. Vamos a probar a ver qué tal. Y este de aquí se llama Diamond Dust. El Diamond Dust es más silver. Sí. Más brillo. Digamos que el plateado y el dorado son más espesos. No tan. Y el del medio es más denso. Tiene más. Más pigmento. Así que bueno. Los otros dos son más brillo. Y el otro es más pigmento. Ya os diré qué tal. Pero a simple vista se ve. Wow. Súper espectacular. Así que ya os diré qué tal. Y por último de Ulta Beauty. Os comparto este Babyliss. No sé cómo vosotras lo llamáis. Bueno es de Neuro de Paul Mitchell la marca. Y os lo voy a abrir y a mostrar. Porque el que tenía se me rompió. Y pues bueno. En Aruba no hay muchas opciones. Y dije bueno. Cuando viaje aprovecho. Y me compré este. Realmente me lo vendió la chica de la tienda de Ulta Beauty. Me dijo no. Quédate este chica. Porque es súper. Así que bueno. Yo seguí sus consejos. Y me gusta mucho este. Mira. Para que lo veáis. La medida ni muy grande. Ni muy pequeño. Lo que es del tubo. Lo que me gusta del tubo. Es que. Es de una misma medida. Es decir. No es estrecho de aquí. Y más ancho de aquí. Sino que. Todo de una misma medida. Para que el rizo nos quede igual. A mí me gusta que quede de la misma onda. De al final y del principio. Así que bueno. Me encanta. Y tiene apagado automático. Que si te la dejas encendida. Pues bueno. No hay problema. Que ya misma se para. Para que veas. Y bueno. También tiene doble voltaje. Que va muy bien por si viajas. Yo cuando voy a España. Que no me tenga que llevar otro secador de otro voltaje. Que me vaya bien allá. En el enchufe. Así que es perfecto. Me lo puedo llevar donde viaje. Y también viene con un guante. Para que no te quemes. Muy importante chicas. Y nada. A mí me encantó. Y ya os diré qué tal. Si me sirve. Pero creo que sí. Creo que sí. Y por último. Os comparto mis compras de Sephora chicas. Es la tienda donde más compré. Yo me vuelvo loquita en Sephora. Cuando estaba en la caja. A la hora de pagar. Yo he mirado a la chica y. Ay Dios mío Marta. Pero bueno. Esa cuenta no quiero saber. No quiero saber. Pero bueno. Ya está hecho. Así que bueno. Tampoco me siento tan mal. Porque yo sé que son compras. Necesarias. Porque yo soy maquilladora. Así que yo gasto mucho maquillaje. Así que bueno. Me siento mejor así. Bueno. Primer producto que sale de mi bolsa. Y bueno. Os voy a mostrar los básicos. Los que nunca 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 me pueden faltar. Que los compro de tres en tres. Porque los compro para mí. Y para mis clientas. Y son. Mi Laura Mercier. El polvo translúcido. Este de aquí chicas. O sea. Es un must have. Debes tener en tu colección de maquillaje. Para sellar el maquillaje. Para hacer la técnica del baking. No puede faltar. A mí este. No vivo sin él. Los otros son. Hula. El Hula. Este de aquí. El bronceador. Hula. Ya sabéis que es mi favorito. Porque tiene un tono bronce. Y no orange. Viene con su brochita. Ya la conocéis. Creo que muchas. Y es de este de aquí. En acabado mate. Y me encanta chicas. Este lo compro de cuatro en cuatro. Porque es que. Lo gasto así. Rapidito. Y el otro es un primer. El primer. Para que. Bueno. Una prebase. Para que nos dure mucho más el maquillaje. Chicas. Ya sabéis. Y mi favorito. También tengo dos. El de Professional. Es este de aquí. ¿Vale? Este también lo compro de tres en tres. Y el otro. Ya os lo muestro. A ver. Lo tengo escondido. Y me encanta. Me encanta. Me encanta. El Smashbox. Photo Finish. Este chicas. Si lo podéis conseguir. Os lo recomiendo. Con los ojos cerrados. Te deja un acabado de la piel. Super de porcelana. Y yo el primer. Normalmente. No me lo pongo en todo el rostro. Solamente en la zona T. Donde más tengo poros abiertos. Para minimizar los poros. Y ya. No me sirve. En toda la cara. No me hace falta. Solamente allá donde me interesa. Que no brille. ¿Vale? Y sigo. Con. Beauty Blender. Obvio. La Beauty Blender. Chicas. No nos puede faltar. Me la compré de todos los colores. Lo que no encontré. Es de color negro. Raro. No había. Porque la rosada. A mí no me encanta. Cuando la lavo. Deja como. Un líquido. Rosadito. Que no me gusta. Pero bueno. Compré estas dos también. Que están muy bien. Seguimos con base. Compré la base de Burn This Way Death To Face. Es de mis favoritas. La uso a diario. Es esta de aquí chicas. Y esta me encanta. Porque no es nada pesada. Y cubre muy bien. Para el día y para la noche. La puedes usar. Es oil free. No tiene protector solar. Así que debes ponerte en el día. Tu protector solar. Y después. La base. Así que me encanta. Mi tono es el Warm Nut. ¿Vale? Chicas. Si buscáis un polvo compacto. Para el rostro. Sin lugar a dudas. Os recomiendo Benefit. Este de aquí chicas. Os hago un zoom. Y se llama. Hello Flawless. Este chicas. Os deja la piel. Súper finita. De porcelana. Cubre muy bien. Y no es nada pesado. Me encanta. Mi tono es el Petal. Y este también me los compro. De dos en dos. Porque lo uso a diario. Día y noche. No me puede faltar. Y seguimos con Kat Von D. Y el famoso Tattoo Liner. Eyeliner de Kat Von D. Este de aquí chicas. No os puede faltar en vuestro kit. Me encanta. Es mi favorito. Y bueno. Lo habéis visto muchísimo en mis tutoriales. Es muy fácil de manejar. De aplicar. Y pues. Tiene muy buen pigmento. Así que os lo recomiendo. Y ahora os comparto el corrector de Kat Von D. Y el Lock It. Este de aquí. Y si lo que queréis es cubrir. Cubrir. Cubrir chicas. Este es. Este cubre hasta tatuajes. Así que bueno. Este es el tono neutral. Y me encanta cuando quiero tapar todo. No para el día a día. Porque es muy pesado chicas. Y otro producto de Kat Von D. Sería el Makeup Setting Spray. Este de aquí. Os hago un zoom. Este es para cuando terminas el maquillaje. Que te aguante más. Que te hidratarte el rostro. Y por qué me gustó este. Pues mira. Cuando yo me lo aplico. Sabes que hay sprites. Que. Haces así. Y de una. Te deja como mucha agua. Muy. Este no. Este es muy suave. Por eso me gusta tanto. Y huele súper bien. Así que. Os lo recomiendo. A mí me encantó. Y de Twizerman. Me compré mis pinzas de depilar favoritas. Estas de aquí. Han ganado premios. Como mejores pinzas. Son en color rojo. De acero inoxidable. Me la compré también. En. Lila. Esta es más pequeñita. Y me encantan. Siempre las tengo de todos los colores. Tendría que ser. Bueno. Sí. Hago como colección de Twizerman. Me encanta. Las tengo en todas las medidas. Y los colores. No me pueden faltar. Bueno. Sigo con la marca Too Faced. Y ya las que me conocéis. Too Faced es de mis favoritas. Me encanta. Primero por el envoltorio. Todo es súper bonito. Mira que tengo aquí. Y huelen súper súper bien. Bueno. Esta de aquí que os comparto. Se llama Chocolate Gold. Y mira nomás. Te enamoras. Ya ves. Parece una tableta de chocolate. Que te la quieres comer. Y ni hablar. Cuando la hueles. Dios mío. Uy. Me pinté. Es buenísima. Mira los colores. Esta edición. Bueno. Yo la vi. Y dije. Marta. O sea. Hello. Tienes que tenerla. Son en metálicos. Y mates. 100% natural cocoa powder. Y bueno. Me encantó. Creo que el pigmento. Vienen casi todos. Son satinados. Y brillos. Solo tenemos 1, 2, 3, 4 mates. Que son los naturales. Marrones, negro y crema. Todos los demás son brillos. Para hacer looks de fiesta. Creo que es un indispensable que debes tener en tu kit. Y bueno. Os voy a hacer un swatch para que veáis uno. Por ejemplo. Vamos a hacer. La estoy estrenando. Me da esta cosa tocarla. El fucsia. Vamos a hacer un swatch del fucsia. Lo voy a poner aquí. Guau. Bello. Otro. Va. Voy a agarrar el verde. Vamos a poner aquí el verde. A ver qué tal. Aquí está. Mira qué bonitos. Uh. Súper bello. Otro. Voy a poner el plateado. Venga. Va. El plateado. Lo voy a poner aquí. Mira qué belleza. Súper, súper, súper. Bueno, chicas. Ya lo iréis viendo en mis tutoriales. Pero de por sí se ve una paleta espectacular. Y otra paleta de Too Faced. Just Pitchy Mattes. Esta de aquí, chicas. Y me encantó. Son solo colores en acabado mate. Nada de brillo. Y como podéis ver. Vienen colores de transición. Muy, muy usables. La verdad. En colores crema. Marrones. Melocotón. Es el que más hay. Y lo que veis. Este look de ojos que veis aquí. Me lo hice con estas de aquí. Usé este. Más sangría. El pitch. Y un marrón. Así que me encantó. El resultado final. El pigmento es una pasada. Os lo recomiendo, chicas. Y me compré también. Es que mira el envoltorio. Mira qué monos. Este es del rubor. ¿Vale? Y se llama Papa Don't Pitch. Así se llama. Y es un melocotón. Es este de aquí. Me encantó también. Y bueno. Esto sería de Too Faced. Chicas. Seguimos. Seguimos. Y voy con Anastasia Beverly Hills. Esta sí. Me sale hasta un gallo de la emoción. Bueno. A mí me encanta el Clear Brow Gel. El gel transparente para fijar los pelitos de las cejas. Es este de aquí, chicas. Me encanta. Después me compré la brocha número 12 de Anastasia Beverly Hills. Es esta de aquí. Tiene la punta angular para hacer lo que es o eyeliner o las cejas con gel. Y este otro lado para peinar las cejas, difuminar los pelitos y que todos vayan en una misma dirección. De paleta, de verdad, cuando la vi no me pude resistir las ganas. Además estaba en descuento. Normalmente creo que vale como 50 dólares. Estaba en 32 creo. Y dije, ven para acá. Esta paleta es mía. Y es esta de aquí. La famosa de Prism. Esta de aquí. Prism. Y mira qué bonito. Tiene un ante. La tela ante. Y bueno, la abres y vienen lo que son las brochitas. No son de muy mucha calidad. Pero bueno, lo que son los colores son una pasada. Los pigmentos de Anastasia. Bueno, los tonos hablan por sí solos. Vienen brillos y mates. Entonces, y os voy a hacer un swatche. Vamos a darle a este de Gold. A ver qué tal. Lo voy a poner aquí. Mira. Mira qué bello. Vamos a poner otro. Este parece como un verdoso. Lo voy a poner aquí al lado. ¡Wow! ¡Qué pigmentación! Mira esto. ¡Hermoso! Otro podríamos hacerlo con este. Se llama Eternal. Es como un bronce. Vamos a ver. Al lado del dorado. Bueno, podéis ir viendo que la pigmentación vale la pena, chicas. Voy a poner uno mate. El marrón chocolate Parallel se llama. Lo pongo aquí. Mira, de una sola pasada. Cómo agarra el pigmento. Es una pasada, chicas. Así que, no la he probado, pero ya me enamoré. Y el último producto de Anastasia Beverly Hills es esta paleta de pintalabios, chicas. Y vienen colores de larga duración. Es más para maquilladores, los que maquillamos. Porque los puedes mezclar. Bueno, os lo voy a abrir. Aquí vienen los colores primarios, que son el blanco, el negro, el rojo, el amarillo y el azul. Y los demás, más rosados, más marrones, rojos, vino tinto. Los puedes ir mezclando. Aquí viene una espátula. Para más higiene, por aquí agarras lo que es el pigmento. Viene una paleta, que es esta de aquí. Aquí pones el pigmento. Y con este otro lado lo aplicas y haces tus mezclas. Me parece súper profesional, súper higiénico. Y que creo que si tú maquillas, debes tener en tu kit de maquillaje. El pigmento es súper intenso y muy duradero. Y muchas ya sabéis que Rihanna, la cantante, sacó su colección de maquillaje con la marca Fenty Beauty. Así que no me pude resistir y me compré un par de labiales para probar a ver qué tal. Y dejadme deciros que es mi combo favorito del momento y es el que llevo puesto. Y es este de aquí, mira. De Fenty Beauty es el color, ya os lo digo, single. O sea, single, este de aquí. Y os lo voy a abrir. Es acabado mate, pero es un mate que no te deja para nada el labial reseco ni nada de eso. Me ha encantado lo que es la textura, el acabado del labial. Lo podéis ver, es el que llevo. Es como, ¿cómo lo definiría? Es como un marrón coral, así. Un nude para diario que me encanta o cuando llevas un smokey eyes. Y arriba llevo lo que es el gloss y el famoso gloss, chicas, que tenéis que tener. Yo no soy amante de gloss, pero probé este y me enamoré. ¿Cómo se llama el gloss? Se llama Fenty Glow. Fenty Glow Gloss Bomb. Es este de aquí. Mira el envoltorio, qué bonito también. ¿Vale, chicas? Y pues da un glow. Bueno, no os hago un swatch porque mira, es que lo llevo puesto. Y llevo hablando y hablando un buen rato. Y mira, intacto. Me ha encantado. Y de seguro voy a probar más colores. Me quedé con las ganas de comprar más. Pero ya la cuenta iba subiendo. Y dije, Marta, no más. Y la marca Tatcha. Tatcha. No sé si la conocéis. Es de esta de aquí. Y me moría de ganas para probar esta crema hidratante. Y esta marca, he escuchado hablar maravillas de ella. Y es una crema hidratante que te refresca la piel. Y el acabado es guau. Es súper, súper. Si tienes lo que son poros abiertos, ayuda muchísimo a minimizarlos. O sea que si te lo vas a aplicar antes del maquillaje, chicas, no hace ni falta que te pongas el primer. Si quieres. Si quieres, sí. Pero te hace el efecto de primer. Así que es buenísima. Es hecha en Japón. Sabéis que estos países van súper avanzados. Y sobre todo en lo que es el rostro. Tienen una piel súper perfecta. Así que dije, mi amor, tengo que probarla. Así que bueno, hoy mismo me la apliqué. Y me encantó. Me encantó. Así que ya os iré contando. Pero me encantó Tatcha. Y de House of Lashes. Famoso por sus pestañas postizas. Me compré esta cajita tan bonita de aquí. Y es perfecta para poner tus pestañas que te vas colocando y no dejarlas en las de plástico. Se ve mucho mejor aquí. Para viajar también me parece fantástico. Puedes poner como tres pares distintos. Y es muy práctico. Venía con estas pestañas postizas. Y las colas que son mis favoritas de House of Lashes. En transparente y en negro cuando me hago eyeliner oscuro. Es mi cola favorita. Aparte de la de Duo. Y esto no me podía faltar. Y para lavar la Beauty Blender, chicas, me compré lo que es el jabón. El Blender Cleanser Solid. Este de aquí. No sé si lo habéis probado. Es muy bueno. Quita toda la suciedad. Si se te acaba el jabón o no lo tienes, no te preocupes. Puedes lavar tu Beauty Blender o con shampoo Johnson's Baby. Yo también uso el de Dove, Duff, que es de pastilla. También me va muy bien hasta el de lavar platos, el Palmolive. Un día os voy a hacer como lavo las brochas y mis esponjitas, ¿vale? Y os daré el paso a paso. Y casi me olvido, chicas, de compartiros la paleta de iluminadores Glow Kit de Ana Social. Verbaly Hills. Este es en el Sugar. Se llama la paleta. Viene cuatro. Estos de aquí. En tonalidades doradas y en rose gold. El rose gold este me encanta. Lo voy a poner aquí. A ver si lo podéis ver. A veces con la cámara quita mucho lo que es la intensidad. Pero bueno, es este de aquí. Ya lo iréis viendo en mis tutoriales. Y de Tarte os comparto un eyeliner que es este de aquí, chicas. ¿Sabes qué? Está el típico eyeliner que viene en gel que lo abres la tapita y siempre se seca. Entonces, este es fabuloso. ¿Por qué? Ahora os lo explico. Viene con su brochita, que es esta de aquí, con punta fina. ¿Vale? Súper práctico. Tú lo abres. ¿Vale? Podéis ver por aquí. ¿Ok? Esta de aquí, pequeñita, va a ser como vuestra espátula donde vais a mezclar el gel. Y nunca se os va a secar porque siempre va a estar, tú lo aprietas, sale el pigmento que tú quieres y este es el que tú vas a usar. No más de eso. Entonces, nunca se va a secar porque siempre va a quedar dentro y tapadito. No como el otro que siempre dejamos el tapón abierto y se nos seca. Así que bueno, aparte que la intensidad del negro es brutal, me encanta y tuve que comprarlo. Lo probé y dije, este es. Bueno, de Tarte también me compré lo que es la máscara de pestañas y mira qué bonita. Es esta de aquí, se llama Lights Camera Luscious. Mira qué bella. Es normal, no es bottle proof y me encanta también porque mira lo que es el peine. Te las alarga y te las separa muy bien. Y también seguí con unos labiales. Bueno, de labiales, si tú me preguntas, Marta, ¿cuál es tu labial favorito? Creo que muchas ya lo sabéis. Y es el Nude Rosado de Tarte. Este de aquí es el Namaste. ¿Vale? O sea, un zoom. El Namaste lo voy a poner aquí para que lo veáis. Es este de aquí. Es muy bonito. Es un Nude Rosadito. Es acabado mate y no cuartea mucho lo que son los labios. Te los hidratas muy bien y no te va a cuartear ni nada. Me encanta. Y lo compré en el tono Namaste, en el Homeless y el TBT. El Homeless es un tono más coral. Este de aquí es más coral. Y el otro es más rosado oscuro. Así que es este de aquí. Estos tres, chicas. Acabado mate. Y después me compré una paleta. Es una mini paleta que va muy bien si viajas. Y es de contorno. Bueno, viene con el contorno oscuro, el rubor, un rubor rosadito muy llevable y un iluminador. Mira qué bello. Me parece fantástica lo que es la medida para viajar. Y me faltan dos cositas. Y vais a alucinar con la última. Bueno, la penúltima es esta de aquí que es una paleta de contorno. Mira qué bello el empaque. Yo cuando lo vi dije, wow, Marta. O sea, ese pone mi nombre. Mira, lo abres y mira qué bello. Vienen todas esas tonalidades de más oscuro a más claro. Y estos de aquí de iluminadores y contorno oscuro. Así que vienen polvo, vienen unos mates y otros con brillo para broncear o marcar más. Me encantó. Y lo que es la textura y el pigmento, súper, chicas. Y por último, lo que es... Voy a limpiar. Que voy bien sucia de los labiales. Es una paleta de sombras de Tarte. Se llama Tarteist Pro. Viene así negra, en dorado y negro. Me parece súper chulo el embotorio. Lo abres y vienen esas tonalidades. Mira qué belleza. O sea, estos cuatro de aquí son lo que son brillo, ¿vale? Brillo y satinado. Y todos los demás de aquí son en acabado mate. Vienen claros, en color. Lo que no hay negro. Así, hay un negro aquí. Aquí está el negro. O sea, que vienen todos los necesarios para hacer look de noche, look de día, smokey eyes, un look fresco, lo que queráis, chicas. A mí me encantó. Y lo que son los pigmentos, pues mira. Este, por ejemplo, me parece una pasada. Que es como un, no sé, un verdoso o azuloso. Sí, es una mezcla. Mira qué bello. Muy bonito. La pigmentación de Tarte, chicas, con los ojos cerrados, os lo recomiendo. Voy a poner ahora el marrón, chocolate. O sea, no hay que hacer mal. O sea, en una pasada ya, boom. Boom, boom, boom. Así que, chicas, estos han sido los productos. Espero que os haya gustado mucho. Sé que ha sido un poquito largo, pero he intentado ir rápida, pero hay tanta cantidad que... Pero bueno, espero que si eres nuevo te suscribas para que no te pierdas ningún video semanal que estamos subiendo y formas parte de esta familia de guapos y guapas. Gracias a todos vosotros por el apoyo constante. Os quiero mucho, familia. No olvidéis darle like. Manitas arriba. Compártelo con toda tu gente. Y bueno, nos vemos la próxima semana con mucho más. Os mando muchos besos. Os quiero mucho. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao too. Chao.